Tres Va En el mundo Un consuelo Y me alija La paz Mi alma Por más Que buscaba Y buscaba Al mar Que alejaba Del cielo Tres 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 Él me habló del Señor Jesucristo. Ahora soy yo feliz, sin Cristo. Tengo fuerte y grosor de vida. Ya no tengo que andar en el vicio. Tengo falso para ser la vida. Yo sé que las cosas del mundo Tengo falso para ser la vida. Tengo estrella cuando llega el día. Tengo falso para ser la vida. 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 ¡Gracias!